La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Con una participación de 65% de los agremiados al Espaguaz, 53% votó por el no a la huelga. Antonio Guzmán, secretario general del sindicato, señaló que el resultado refleja la insatisfacción de los maestros, por lo cual seguirán exigiendo el cumplimiento de demandas en las cuales la rectoría no ofreció soluciones concretas. Un boquete de casi 7 metros de ancho y 26 de profundidad amaneció ayer en el Paseo de la Bufa, a la altura de la Clínica Dental de la Guaz, por lo que dicha vialidad fue cerrada. La causa pudo ser el escurrimiento de agua de un arroyo o una mina, además que en ese punto pasa drenaje de la Giapaz. Sin embargo, esto lo determinará CINFRA, que ayer ya atendía el reblandecimiento de tierra. Marco Torres Inguanzo, docente e investigador de la Guaz, presentó en Tacualeche, Comunidad de Guadalupe, un proyecto de municipalización para esta localidad, elaborado por la Máxima Casa de Estudios en el Estado y sustentados en análisis realizados para el desarrollo regional de esta zona, sobre la que aseguró, de esta manera le será posible obtener mayores beneficios económicos para su población. Mientras que ganaderos del municipio de Florencia de Benito Juárez señalan que los meses pasados han logrado recuperarse de las pérdidas sufridas por la sequía, la zona de Villanueva, dijo Valente Villegas, líder que vive en este otro municipio, pese al registro de una buena temporada de lluvias, no ha sido beneficiada. Integrantes del Ayuntamiento de Calera de la Administración Saliente y del nuevo gobierno municipal interpondrán una demanda en contra del Ayuntamiento de Morelos por haber cobrado de manera indebida los derechos de obra a algunas empresas que ya operan en el Parque Industrial Aeropuerto, donde el primer municipio posee hectáreas. Durante el inicio formal del periodo ordinario de la 61ª legislatura, la oposición cuestionó el trabajo del Ejecutivo Estatal en sus primeros tres años, mientras que fracciones afines lo respaldaron. Por su parte, el movimiento Hashtag YoSoy132 de esta entidad dio la bienvenida a los nuevos diputados y les recordó que representan a personas que no son votos, sino zacatecanos con necesidades. Lorena Cruz, titular de InMujeres, anunció que esta institución promoverá la revisión de expedientes de mujeres indígenas en reclusión, medida que se acompañará con acciones para fomentar el ejercicio de los derechos de ese grupo de población y con apoyo de traductores de lenguas indígenas para que tengan acceso a la justicia. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma financiera que busca flexibilizar el otorgamiento de créditos de la banca comercial y detonar los préstamos a la banca de desarrollo. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.